Partido por la paz, que de paz en este momento determinado no tuvo nada. Hubo un cruce entre Diego Armando Maradona y Juan Sebastián. Verón que tiene data, que tiene algunos meses ya en su haber este cruce, que no tiene que ver específicamente con lo que sucedió. Jugaban para equipos distintos, hubo un golpe, lo levantaba Verón, allí pasaba. Después, casi a modo de chascarrillo, Maradona le dice algo, se va a ver en esta imagen y trata de darle la mano. Presten atención, Verón no se la devuelve. Y a partir de allí comienza el diálogo entre los dos que iba a terminar cuando finalizaba la primera etapa, prestandole atención a los periodistas de los medios italianos que estaban cubriendo, por supuesto, este partido. Empieza el diálogo allí y termina ya cerca de uno de los micrófonos donde Maradona le dice, entre otras cosas, Bruja, yo también estoy grande, te lo digo en la cara, entre algún insulto mediante. ¿Por qué digo que tiene data de hace algunos meses? Porque el 7 de julio de este año Maradona fue a una reunión donde quería tratar de presentarse para ayudar en la Asociación del Fútbol Argentino, aparentemente como obvedor de la FIFA, que lo mandaba Gian Infantino. Y lo cierto es que sale muy enojado de esa reunión y a los medios que estaban presentes les dijo, Verón me traicionó como a Caldera, José Luis Calderón. Ahora se hace el dirigente, ni él ni con el padre quiero saber nada, no doy un paso adelante con él. Y Verón dijo, Maradona es poco serio y no sirve para nada lo que dice.